Te oí decir Adiós, adiós Cerré los ojos y oculté el dolor Sentí tus pasos cruzando la tarde Y no te atajaron mis manos cobardes Mi corazón lloró de amor Y en el silencio resonó tu voz Tu voz querida alegría en la pérdida Tu voz que era mía, tu pérdida voz En las noches desoladas que sacude el viento Brillan las estrellas frías del remontimiento Y me engaño pensando que habrás de volver Desafiando el olvido y el tiempo Siento que tus pasos vuelven por hacer la vida Oigo que me nombra llena de mortal fatiga Para que si yo sé que si no te me afan Nunca, nunca vendrá Te vi partir Dijiste adiós Temblé de angustia y oculté dolor Después pensando que no volverías Traté de alcanzarte y ya Y ya no harás Mea mi corazón Sangro de amor Y en el recuerdo resonó tu voz Tu voz querida alegría en la pérdida Tu voz aterida, tu párida voz En las noches desoladas que sacude el viento Brillan las estrellas frías del remontimiento Y me engaño pensando que habrás de volver Desafiando el olvido y el tiempo Siento que tus pasos vuelven por la escena Mira Oigo que me nombra llena de mortal fatiga Para que si yo sé que es inútil mi afán Nunca, nunca vendrá Son, nunca vendrá En la pérdida Paz Siento que tus pasos